Anoche salí a olvidar tu recuerdo Que conseguí recordar mucho más Lo que pasa es que a ti yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar en el alma te encuentro Y por tu amor anoche intenté muchas cosas absurdas Para matar las dudas que me matan a mí Anoche salí a olvidar tu recuerdo Que conseguí recordar mucho más Lo que pasa es que a ti yo te llevo tan dentro Que sin irte a buscar en el alma te encuentro Y por tu amor anoche intenté muchas cosas absurdas Para matar las dudas que me matan a mí Y por fin recibí por mi bien o mi mal Que te voy a ceder la palabra final Que resuelvas por mí mi problema crucial O te puedo querer o te debo olvidar Y por fin decidí por mi bien o mi mal Que te voy a ceder la palabra final Que resuelvas por mí mi problema crucial O te puedo querer o te debo olvidar Y por fin decidí por mi bien o mi mal Que te voy a ceder la palabra final Que resuelvas por mí mi problema crucial O te puedo querer o te debo olvidar Y por fin decidí por mi bien o mi mal Que te voy a ceder la palabra final Que resuelvas por mí mi problema crucial O te puedo querer o te debo olvidar Anoche salí a olvidar tu recuerdo Y por fin decidí por mi mal